La visión que tengamos en Venezuela, seamos de oposición o seamos de gobierno, creo que lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener una postura nacionalista. No podemos vender los intereses de la gente. Entonces, fíjate lo siguiente, yo quiero que de verdad que reflexionemos sobre quién hizo esta caricatura. Esto es una caricatura en la cual pareciera que Venezuela está empuñando un arma. Venezuela en este momento, como dijo el profesor Luis Duna, está expuesta a una agresión, una agresión en el Congreso de los Estados Unidos, una agresión que quiere colocar a Venezuela como país que promueve el terrorismo. Yo creo que esto es muy serio y que tenemos que pensarlo todos como venezolanos. Yo soy una persona, le digo, no soy, soy una persona que tengo mi posición política, pero creo que soy una persona amplia y que puedo entender que Venezuela se beneficia de la pluralidad, de la crítica sana. Pero creo que este tipo de cosas las tenemos que rechazar todos. Esta arma, ¿verdad? Que es que, o sea, ¿qué entienden ustedes aquí? Bueno, que sencillamente Venezuela parecía estar empuñando un arma de guerra, cuando Venezuela está en algún momento luchando por la paz. Entonces, bueno, quería dejar esta reflexión aquí. Creo que el evento es un evento muy importante. Hay académicos de alto nivel, creo que hay películas maravillosas que espero que disfruten, pero creo que es importante que reflexionemos esto, porque pareciera entonces que la academia, que en NYU, que es una universidad de las más importantes de Estados Unidos, está promoviendo también una agenda terrorista que está promoviendo unos congresistas cubanos. Gracias. 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 Gracias.